Buenas noches, estamos con Liliana Herrera, ella es la gerente comercial de la empresa Destino del Mundo SAS, una empresa dedicada básicamente a enviar estudiantes al exterior para estudiar, procesos de visa y demás. Y estamos con ella hoy para que nos cuente cómo ha sido este evolucionar de la idea, cómo surgió la idea y cómo la ha desarrollado desde el momento en que decidió tomar la iniciativa de lanzarse al ruedo, por así decirlo, para desarrollar su idea de negocio. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Juan Carlos. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo empezaste a ver el mercado? ¿Cómo empezaste a ver, cómo te planteaste la idea y cómo surgió Destino del Mundo? Bueno, primero que todo, inicié en el año 2012 en una agencia especializada para dar asesorías a estudiantes internacionales. Allí aprendí todos los procesos para visados, pero pues viendo la necesidad quise mirar y dar nuevas ideas a la empresa para abrir nuevos mercados. Trabajamos únicamente con un país que era Australia. Entonces yo vi la necesidad y la demanda de estudiantes que querían emigrar para otros países como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Entonces, como que allá se limitaban solamente a Australia. Entonces surgió de ahí, surgió la idea de que podía, y que ya conociendo este proceso de Australia, podía abrir nuevos mercados hacia otros países. De eso, digamos, surgió dos años y medio que yo estuve en esta empresa y fue cuando tomé la decisión de retirarme y registrar mi propia empresa y empezar a hacer los procesos de visado y asesorías para otros países. O sea que básicamente, tú intentaste aportar esas ideas para que la empresa abarcara todo este mercado que no estaba siendo abarcado. Sí, toda esta, digamos, oportunidad de negocio, pero digamos que no fue escuchado. No fue escuchado, ¿por qué? Porque mi jefe es residente australiano, entonces él quería que todo su mercado fuera para Australia. Para él era mucho más fácil manejar desde Australia y no desde otros países, que el cual ya después vimos. Y es muy sencillo, digamos que no es tanta restricción ni nada, simplemente es cumplir con un perfil para que el estudiante pueda viajar hacia otro país. Entonces, ya después de eso nos dimos cuenta, ya fue cuando tomé la decisión, después de dos años y medio, y ya, retirarme y empezar a abrir mi mercado, a registrar primero que todo nuestra empresa. Bueno Liliana, ¿hace cuánto empezaste con la idea de tu propia empresa de Destino del Mundo? Empezó a surgir hace, como en agosto del año pasado, donde ya decidí empezar a registrar mi empresa. Ok, listo. Bueno, nos contaste, bueno, todo el proceso en la empresa donde trabajaste, tomaste la decisión, ¿cómo empezó todo ese proceso, desarrolló esa idea? Bueno, ¿qué te tocó hacer primero? ¿Cómo empezaste a darte a conocer en el mercado? ¿Cómo fue ese proceso de, pues básicamente de poder tomar mercado? Porque, digamos que el mercado de todo el proceso de enviar estudiantes al exterior es un mercado, pues tengo entendido, es un mercado que es duro, que es competido. ¿Cómo fue todo ese proceso desde el principio hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido? Bueno, en el momento de tomar la decisión, lo primero que tenemos que hacer es registrar nuestra empresa, registrar nuestra empresa aquí en Colombia, con los estatutos para poder trabajar como agencia de asesorías. Después, es registrarnos anti-inmigración en los diferentes países, porque tenemos que tener un registro de inmigración. Entonces, ya después de este registro de inmigración, ya viene el empezar a buscar nuestros convenios con los diferentes colegios, que no fue tan fácil, pero tampoco fue tan difícil abrir estos convenios. ¿Por qué? Porque los colegios tienen unas exigencias y por nosotros ser una agencia nueva, digamos que no cerraban las puertas porque ellos necesitan una experiencia. La experiencia la vivimos como agencia, allá como asesoras, más no como propio, digamos como negocio propio. Pero sí pudimos abrir varios convenios con diferentes colegios y ya seguidamente es hacer los diferentes training o cursos que nos brindan la inmigración a nosotros como agentes para poder hacer todo el proceso de visado. Ok, perfecto. Digamos, aparte del inconveniente, digamos de que no los reconocían por ser una agencia nueva, que algún otro, alguna dificultad, algún obstáculo que tuvieron que superar, que haya sido complicado que ustedes dijeran, o sea, donde uno de pronto llega a dudarlo, a tratar de pronto de hasta aquí llegué, pero pues que siguieron adelante algún, algún traspié que hayan tenido, algún... Sí, inicialmente nosotras, pues obviamente como agencia queríamos tener nuestra oficina, abrimos una oficina propia, digamos no propia, pero alquilamos una oficina, pero pues como hasta ahora estábamos surgiendo en el mercado porque pues nuestros estudiantes, nuestro mercado eran de estudiantes referidos, digamos que hasta ahora nos estábamos dando a conocer, pues lastimosamente nos tocó cerrar la oficina y mirar alternativas para dar la información a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué vimos en la necesidad del estudiante? Que muchas veces no podía asistir a la oficina por inconvenientes de su estudio, su trabajo, como se le cruzaban los horarios, entonces dimos un valor agregado que era ir a visitar a nuestros estudiantes o nuestro mercado, nuestros estudiantes a sus oficinas, a sus casas y como somos referidas de diferentes estudiantes que ya han viajado, digamos que hay la confiabilidad tanto de parte de nosotras hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Entonces, eso fue una, digamos, un limitante en la oficina, pero pues en este momento estamos trabajando de esta manera y creo que ha sido un buen resultado porque los estudiantes se han sentido satisfechos de este servicio que nos estamos prestando de esta manera. Ok, perfecto. Ahorita, ¿cómo está organizada la empresa? O sea, ¿con qué tienen empleados? ¿Cuántas personas la integran? ¿Tienen algún tipo de, digamos, de representante en otro país? Bueno, en este momento somos dos propietarias. Tenemos dos asesores y un traductor. Dada la necesidad de que muchas veces tenemos que enviar documentos traducidos legalmente a los diferentes colegios, entonces empleamos a un traductor y tenemos dos asesores externos que son los que nos ayudan a buscar nuestro mercado, nuestros estudiantes en las diferentes universidades o colegios o en las mismas instituciones educativas ya profesionales donde estudian carreras profesionales. Bueno, Liliana, esto ha sido todo por hoy. Nos ha gustado mucho la idea de negocio que has tenido, la forma en que la has desarrollado. Muchas gracias y espero que tu idea empiece a surgir, que empiece a crecer y que te vaya muy bien en todos los proyectos que tengas para tu empresa. Muchas gracias, Carlos, y con mucho gusto. Lo que usted necesite, Destino del Mundo los lleva al destino que ustedes elijan. Gracias. Bueno, como hemos visto, la empresa Destino del Mundo surgió básicamente por una intraemprendedora que quería llevar a cabo ideas de innovación, de apertura de mercado, pero que se vio de pronto frustrada por su jefe, por la misma empresa, por la misma organización de la empresa. Y surge la idea de dar un servicio mejorado a sus estudiantes en el caso de Destino del Mundo. Pues internamente Liliana nos ha contado que ellos básicamente lo que hicieron fue ofrecer servicios innovadores, un valor agregado que era darle más comodidad al estudiante, servicios que las otras agencias no estaban ofreciendo, como incluir dentro de los servicios estudiantiles, servicios de turismo, para que el estudiante no solo fuera a estudiar al exterior, sino que también disfrutara su estadía y su destino y que se enamorara también del país al cual había ido. Bueno, ya se empezaron con un emprendimiento de tipo subsistencial, debido a que obviamente estaban en su trabajo y decidieron arrancar su empresa para subsistir. Ahorita están en un término como emprendimiento tradicional, como una empresa tradicional, digamos con pocos empleados, básicamente la empresa está conformada por cinco personas, en donde están empeñados en su misión el crecimiento hacia una empresa de tipo dinámico, porque están empezando a poner propuestas de valor agregado, dar servicios adicionales, digamos que dar todo este acompañamiento extra y todo este conocimiento para mejorar el servicio frente a sus competidores. Y básicamente dentro de, como conclusión, se puede concluir todas las ideas innovadoras que han salido en esta empresa, básicamente han salido por dos razones. La primera, debido a la necesidad que ha tenido el mercado y a la no cobertura de esa necesidad por parte de las empresas, se decidió prácticamente formar la empresa. Y la segunda es por, digamos, los traspíes que han tenido, por ejemplo, la apertura de la oficina que no funcionó, les dio la opción de dar un valor agregado en cuanto al servicio del horario. Hay mucha gente que estudia y trabaja y pues no puede ir a un horario de oficina de 8 a 5, a una oficina para que le den la información y que no tienen que ir solo una vez, sino que hay que ir varias veces para el proceso. Ellas cambiaron este tipo por un traspíe, por un obstáculo que tuvieron que fue la oficina, lo convirtieron en una oportunidad de negocio, la cual fue todo el asesoramiento domiciliario. Aparte de eso, vemos que las personas que tienden a tener esa chispa de emprender nunca se van a quedar quietas. Entonces, pues, en mi conocimiento, como he visto en Destino al Mundo, como he visto en Liliana, es una persona que trata siempre de mejorar, ¿sí? Y desgraciadamente, para la empresa donde ella trabajaba y favorablemente para ella, pues no tuvieron en cuenta todas esas ideas que ella quería instaurar para el bien de la empresa, sino que hicieron fue, así como dicen, cortarle las alas. Y ella lo que hizo fue aprovechar esa oportunidad y ver una opción de negocio para poder surgir. Básicamente, es una empresa en donde está ofreciendo un servicio muy bueno. Es un servicio que la gente está buscando mucho por la tendencia del mundo a educarse y a mejorar siempre su educación. Muchas gracias.